Hola amigos de Prensita, estamos aquí para celebrar el Bicentenario de la Independencia de El Salvador. Les presento a... Carlos Cortés, historiador. Rodrigo Esverenga. Alejandra Sánchez. Y yo soy Paola Chávez. Comenzamos. ¿Qué significa que los españoles nos hayan conquistado? ¿Y cómo inició la conquista? Muy bien. En realidad, los españoles se toparon con América por casualidad. Ellos en realidad no se esperaban encontrarse con América, ellos querían llegar a Asia. La conquista sobre todo se realizó por alianzas, no propiamente por los españoles, sino por alianzas con otros indígenas con los cuales eran enemigos los imperios que se habían instaurado en América. ¿En qué iban de busca los españoles hacia Asia? Qué excelentísima pregunta. Me encanta. Me encanta tu curiosidad. Los españoles en realidad lo que querían era abrir una puerta de comercio. Ellos por un momento creyeron ingenuamente que el océano Atlántico era cortito y se llegaba directamente a Asia. Ellos no esperaban encontrarse con América. Y ellos lo que querían era principalmente especias. Tengo una pregunta que siempre me he hecho. Claro, adelante. ¿Quién fue el que descubrió El Salvador? Estos territorios que hoy es El Salvador los descubrió Andrés Niño en 1522. El otro año vamos a celebrar 500 años de ese descubrimiento. ¿En el grito de la independencia fue un grito o qué pasó? Muy bien. Esa pregunta es fascinante, Chiva. En realidad no hubo un grito. Porque nadie gritó, número uno. Sobre todo nadie gritó pidiendo independencia. Pero lo que pasó en realidad en 1811 fue una revuelta que en realidad lo que quería eran la disminución de impuestos, que cesaran los estancos. Eso quiere decir que solo una persona tenía derecho a vender determinados productos. Y otra de las razones es ya no queremos a estas autoridades, queremos otras autoridades. Pero esas personas no estaban pidiendo independencia. ¿Para qué fue la reunión del 15 de septiembre de 1821? Fue precisamente para dirimir un problema, más que para independizarnos, cuando se reunieron esos señores. En realidad en México ya habían acordado independizarse de España y para eso habían hecho una carta, unos acuerdos. Y eso se lo enviaron a Centroamérica. Le llegó primero a Chiapas por estar más cerca. Y Chiapas dijo, yo me adhiero a ese plan. Entonces cuando le llega a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, es como que, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijeron, tenemos que declarar la independencia. ¿Quién de nuestro país asistió a esa reunión como un representante? Ah, claro que sí. Allí estuvo representado este territorio. Fue José Matías Delgado. Fue el único, el único san salvadoreño, porque El Salvador no existía. Es que El Salvador se crearía más tarde, en 1824. ¿Cuándo El Salvador le llegó la noticia? O sea, ya de la firma del acta. Eso fue la noche del 21 de septiembre de 1821. O sea, tardó cinco días en llegar. Imaginemos en aquella época no había carreteras, no había ni siquiera un camino empedrado que no se uniera con Guatemala, sino que eran caminos de terracería, por donde sobre todo pasaban caballos, carretas a duras penas, a duras penas. Entonces la comunicación era bien tardada, no como ahora cuando tenemos internet, ¿verdad? Entonces llegó en la noche y cuando llegó prácticamente las reacciones fueron como de las autoridades, ahí en San Salvador, ahí donde está la Plaza Libertad, pues allí le llegó la independencia. Fue como que, Dios Santo, por Dios, ¿qué está pasando? Y empezaron a repicar las campanas de la iglesia para mandar a llamar a la gente y que se reunieran en la plaza. Hicieron un tedeum en la iglesia, eso es para dar gracias a Dios. Los católicos le dieron el acta en la iglesia, luego salieron de la iglesia, la volvieron a leer e hicieron que las autoridades juraran la independencia en frente de toda la gente que estaba parada en la plaza. ¿Actualmente dónde se encuentra el acta de independencia? Muy bien, se encuentra en Guatemala, porque como fue firmada ya, actualmente el acta de independencia se encuentra en el Archivo General de Centroamérica, así se llama. ¿En qué benefició la independencia de El Salvador? Podríamos decir que nos benefició en alguna medida porque pasamos de ser súbditos de un rey a ser ciudadanos. Quiero saber qué significa próceres. Muy bien, prócer es una palabra que se adoptó en 1911, 100 años después de la independencia, para referirse a las personas que habían liderado, digamos, la independencia de Centroamérica. ¿Cómo decirles héroes? O sea, digamos que en sustitución podemos decir los héroes de la independencia, los próceres de la independencia. ¿Puede hablarnos acerca de mujeres importantes en la independencia? Sí, claro, súper. Obviamente en la firma del acta de independencia no hubo mujeres, porque las mujeres estaban vedadas a los cargos de gobernación. Sin embargo, en las revueltas populares sí hubo varias mujeres en Santa Ana, en Senzuntepeque, en Mitapán, en San Salvador. Pero ojo, hay que hacer ahí una pequeña aclaración. Estas mujeres que participaron en estos motines no estaban pidiendo exactamente independencia. Lo que querían es la reducción de impuestos o incluso su desaparición y que las autoridades ya no vinieran directamente de España. ¿Es verdad que Centroamérica tenía otro nombre y estaba conformada por los mismos países? Así es. Tenía otro nombre. Se llamaba Reino de Guatemala, Capitanía General de Guatemala o también Real Audiencia de Guatemala. Ese es un nombre descriptivo. No significa que todos éramos guatemaltecos, sino que es como que ahora dijéramos la República de San Salvador. O sea, en referencia a la república que tiene por capital San Salvador. ¿Se entiende? Se llamaba así porque era como la capital. Exactamente. ¿Por qué en San Salvador quedó como el continente chiquito de Centroamérica? Esa es una excelentísima pregunta. En realidad nosotros quedamos chiquitos porque nosotros éramos la zona oriental de toda la jurisdicción que administraba la ciudad de Guatemala. Claro, teníamos nuestra propia capital que era San Salvador, pero éramos de esa parte. Nosotros cobramos mucha importancia porque San Salvador se convirtió en la provincia que más y mejor cultivaba añil. Y eso se vendía a Europa. Y eso generaba mucha riqueza, generaba mucho dinero. Entonces, San Salvador quería evitar que Guatemala se siguiera aprovechando de nosotros. Entonces, prácticamente nuestra élite hizo que nosotros nos convirtiéramos en un estado diferente a Guatemala. Es similar como que, para ponerlo así bien sencillo, como que si San Miguel ahorita dijera, qué barbaridad. A nosotros no nos construyen carreteras, a nosotros no nos construyen pasos a desnivel, a nosotros ni siquiera nos han hecho un puerto aquí en Oriente. Así es que no queremos pertenecer más a San Salvador. Así es que declaramos la independencia y somos la república de San Miguel. Y se va a todo Oriente. Quedarían chiquitos porque ya venían separándose de otro territorio que igualmente era pequeño. ¿Cómo se veía El Salvador en aquellos entonces? En realidad, El Salvador en aquella época se miraría bien rural. San Salvador era algo similar, similar a Xuchitoto, por ejemplo. Y los demás pueblos serían más como se miran ahora los cantones. El Salvador no tenía carreteras, no tenía edificios altos, no tenía carros, sino que todo el transporte se hacía por medio de yeguas, caballos, bueyes, carretas. Y todo era más rural. Y él se va a presentar y luego yo, ¿cómo fue? Porque ahorita empezamos así bien raro. Sí, y salía como una estatua de él ahí gritando. Ajá, exacto. ¿Y por qué no de ella, verdad? Imaginemos que hubiera sido una mujer. Ok, muchas gracias. No, ya sabe, para servirle. Gracias.